Hola mis amigos, en este nuevo video les traigo otra carrera en Fiesta Villar Es de la segunda serie Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar y dejarme un like Dicho esto, vamos a comenzar con la carrera Nos vamos a ir por aquí Intentando rebasar a todos los que podamos Ha estrellado con traza roja Vamos a intentar agarrar algo por aquí, no lo hemos podido agarrar Vamos a rebasar al conejito y a este marxianito Vamos y como siempre chicos, vamos a tomar el atajo Vamos, no, no me he pasado Pero no importa porque creo que nadie ha tomado el atajo Esto es bueno ya que vamos avanzando a las últimas pistas Y recuerden que mientras más vamos avanzando Ellos más descubren los atajos y pueden pasar por ellos Vamos a disparar esto No le he dado nadie, yo creí que le iba a dar Activamos esto Y bueno chicos, creo que se sienten algo pesados, ¿no? Ahora vamos Tomamos esto por aquí Damos la vueltecita y como pueden ver Ya vamos en la pista final Ya vamos a la recta final y destruimos esta casita Para que vean nuestra fuerza y poderío que tenemos aquí Y no hay que dejar, como siempre, que nos rebasen Porque si nos rebasan, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Aunque sí podemos hacer algo Ay no Escucho un sonidito Un sonidito No, ¿para qué se me ha salido el túnel? No, me han destruido Y fue el piratita el que viene Adelante de todos Y se ha conseguido una muy buena ventaja Y ahí ya va conmigo Ahí tenemos el sonidito Por si tiene algún poder Oculto Y tomamos esto por aquí Y vamos volando Y me estrelle Y ya tenemos ganada, chicos